Tenemos 12 personas activas, ayer dieron dos positivos, tres personas recuperadas y 130 que están aislados por ser contacto o preventivamente. Bueno, estamos trabajando, como ustedes saben, el virus ha llegado, lamentablemente, que bueno, estábamos rodeados ya en un momento y no teníamos casos, pero bueno, hace ya dos semanas que empezamos con el primer caso y bueno, trabajando, haciendo mucho trabajo en el aislamiento de las personas y en el seguimiento, armamos un equipo de rastrillaje con cinco chicas aquí que se dedican a eso, más un médico que hemos incorporado para el tema del seguimiento de estas personas también y el trabajo coordinado con el sanco local. Nos preocupa que vienen saliendo muchas personas con síntomas también, o sea, eso nos viene preocupando, pero bueno, trabajando mucho para tratar de aislar y que no pase mayor. El tema es que si tenés 12 personas activas y se empiezan a dar los síntomas dentro de los contactos, es de prever, es de prever. El tema es que no te vayan apareciendo otros nexos, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que, mirá, nos está pasando con la gente que trabaja en Rafaela, hay casos que nos dieron con personal de salud también de la localidad de Sunchales, o sea, personal que trabaja en otras dependencias, en otras localidades, nos empezaron a, o sea, el virus termina entrando por ese lado, ¿no? Y bueno, después sí, lo que vos decís, con los contactos estrechos se aísla, pero bueno, en ese momento a veces ya el virus ya contagió a los contactos estrechos. Y te pregunto, ¿las restricciones siguen iguales? Mirá, nosotros lo que hicimos, que se termina ahora el domingo, cerramos por 15 días todo lo social, lo que son bares, clubes y gimnasios, también fue una acción coordinada con ellos, porque bueno, a ellos también les preocupa, ¿no? Y en algunos de los lugares hasta nos planteaban la preocupación que se les terminaba siendo muy complicado el control de los protocolos, nosotros también los visitamos, bueno, eso fue una coordinación con ellos. Tal vez no lo vamos a poder continuar, Andrés, después del domingo, pero estamos armando diferentes... Ah, ¿van a flexibilizar algo? La restricción seguramente, bueno, estamos hablando justamente de poder armar protocolos diferentes, bajar más todavía el factor de ocupación de los lugares... Claro, flexibilizar un poquito, habilitar con cierta flexibilización. Sí, sí, se está trabajando también mucho en la concientización de los geriátricos, los geriátricos únicamente pueden ingresar las personas que trabajan en los geriátricos, lo mismo con los supermercados, pedirles que vayan partiendo su personal, lo mismo hicimos nosotros aquí en la comuna, con el tema de personal, con diferentes horarios para que no se crucen con los grupos, bueno. Todas esas cosas las tuvimos que ir haciendo, pero son cosas preventivas. Después, cuando te va dando algún caso, nosotros tenemos también, por casos positivos, tenemos personas aisladas, que son contactos de esos positivos, que son empleados comunes también. ¡Gracias!